Estamos realizando a lo largo y a lo ancho del país una jornada nacional para reclamar al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la anulación del decreto de necesidad y urgencia 7023. Un DNU que todo el mundo ha caracterizado como absolutamente inconstitucional desde todas las veredas y orientaciones políticas. Sin embargo, el Parlamento Nacional no ha completado lo que debiera haber sido un rechazo inmediato. El más inconstitucional en la historia de los decretos inconstitucionales sancionados desde 1994 y no es serio tampoco hacerse el distraído y dejar pasar el tiempo como están haciendo el diputado. Es gravísimo, desde la vida cotidiana y el pago de alquileres hasta la cuestión laboral de largo plazo, hasta cuestiones vinculadas a tierras. Este DNU impacta la soberanía de todo el territorio nacional. Básicamente los más que ha aumentado son los alimentos y los pobres, los trabajadores, las trabajadoras gastamos más del 80% de nuestro salario en alimentos. Por lo tanto, este DNU viene a reafirmar la construcción de la pobreza como disciplinamiento social en la Argentina. Es por eso que hoy estamos acá juntando firmas, conversando con toda la gente que pasa para decirle no al DNU. Lo que estamos es yendo a buscar a la comunidad para que respalde con su firma y tener millones de firmas que nos permitan empapelar la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Nación y la Corte para que cumplan con la función que tienen que cumplir. De aquel vecino o vecina que necesita hacer algo, salir de su casa, bueno, esta es una campaña que lo nuclea, que le da información y que permite articular y estar al tanto, ¿no? Y tiene también un peso informativo. Ustedes son un canal que nosotros miramos mucho, pero la realidad es que hay todo un cerco mediático en estas cuestiones. Entonces, el juntarnos y difundir ayuda a garantizar ese derecho a la información que tenemos. Así que estamos acá en defensa de la Constitución, de la democracia y por un país más justo para todos y todas. Gracias.